El universo misterioso de Arthur C. Clarke. Una llama azul salía de su estómago. Una incisión de 10 centímetros en su estómago producía un sonido como el de una pistola de soldadura. ¿Presenció este bombero un caso de combustión humana espontánea? Durante más de 40 años este médico norteamericano ha tratado de descubrir la verdad acerca de la muerte de su madre. ¿Cómo fue que Mary Rieser se convirtió en cenizas? Esta cabaña de troncos permaneció intacta mientras en su interior un bombero retirado era consumido por las llamas. ¿Fue también George Mott un caso de combustión espontánea? Los misterios de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odisea del Espacio e inventor del satélite de comunicaciones, ahora en Sri Lanka. Él reflexiona sobre los enigmas de este mundo y de otros. El universo misterioso de Arthur C. Clarke La combustión humana espontánea Hay un misterio acerca del que se me pregunta más que sobre cualquier otro, la combustión humana espontánea. Los incendios son bastante comunes, pero brigadas como esta cerca a mi casa en Columbo son llamadas en algunas ocasiones para enfrentarse con casos que desafían aún a los más expertos. Aparentemente, sin motivo alguno, personas estallan en llamas, sus cuerpos son completamente consumidos. Sin embargo, los alrededores donde se encontraban permanecieron intactos. Cuando por primera vez investigué la combustión humana espontánea, las explicaciones parecían aún más fantásticas que los hechos. Sin embargo, ahora han salido a la luz nuevas evidencias, y esto me hace regresar contra mi voluntad a este, uno de los misterios más desagradables. Y todavía es un misterio. Hoy hablamos sobre el caso, igual que lo hicimos hace 20 años, cuando yo comenzaba, y como lo hicieron en 1951, cuando el incidente ocurrió. Mucha especulación y conjetura, todos tienen una opinión, pero nadie tiene la respuesta. La extraña muerte de la madre de este hombre ha mantenido a Florida hablando durante más de 40 años. En la habitación de su casa de madera, en aquella fatídica noche de 1951, Mary Risser se despidió de su hijo Richard con un beso. Para el joven médico, todo parecía normal. Recuerdo que a las 8 de la noche, la casera me llamó para decirme que había ocurrido un terrible accidente. No entró en detalles. Dijo que yo debía ir inmediatamente. Y al llegar al otro lado de la calle, había unos soberos pintando la casa de enfrente. Ellos no tenían idea de que algo hubiera sucedido en el apartamento. Creo que fue el jefe de los bomberos quien me impidió entrar en la habitación. Dijo que yo no debería ver lo que estaba adentro. Así que no, no entré. Recuerdo que entré en el apartamento, en la escena de la conflagración, con un extinguidor de mano, un pequeño tanque de agua que se opera manualmente y es para uso en interiores. Entonces, al notar una pila de escombros en el centro de la habitación, comencé a regarlos, pero fui detenido por las personas que me habían precedido en ingresar a la habitación. Resultó que no eran escombros, sino restos del cuerpo de la dama que se había quemado. Todo lo que recuerdo haber visto fue la parte de un pie y un zapato. Fue una cosa increíble e inexplicable para mí, ya entonces y aún ahora. Fue consumida casi completamente. Lo que quedó fue el talón de su pie izquierdo y una parte del cráneo y un poco de ceniza de su cuerpo. Todo lo demás fue consumido. La habitación estaba cubierta por una especie de ceniza aceitosa hasta un nivel de un metro con veinte. Completamente alrededor. Eso era todo. La cama estaba preparada, pero no utilizada. Lista. Lista para ser ocupada. Y el reloj que estaba cerca se había detenido a las cuatro y veinte de la mañana. Creo que la señora Risser era conocida como fumadora. Hubo especulación que posiblemente se había quedado dormida y había dejado caer un cigarrillo en sus ropas, lo cual inició el incendio. Pero eso no explica cómo sucedió esta combustión total. Tenemos muchos casos de personas que se quedan dormidas fumando y queman sus ropas. Y de hecho se queman ellas mismas, infortunadamente, sucumbiendo al fuego. Pero nunca nada como esto. Creo que posiblemente hubo algún tipo de fuente de ignición externa. Lo que no puedo comenzar a especular es qué originó las llamas. Pero creo que sucedió lo siguiente. El cuerpo de la señora Risser comenzó a arder, como cuando cocinamos. Aplicando las cantidades adecuadas de fuego durante un tiempo, se puede reducir a casi nada cualquier alimento. Tan extraño como pueda parecer, creo que en este caso el cuerpo humano se convirtió en combustible para las llamas, en vez de ser un simple receptor de lesiones ocasionadas por estas. A continuación, una llamada que este bombero nunca olvidará. Ardía de adentro hacia afuera. Y un poco de manteca de cerdo y algunos trapos nos dan pistas de la combustión humana espontánea. Londres, Inglaterra. Jack Stacy es perseguido por un incendio del pasado. En este lugar, en el sur de Londres, estaba la calle Oakland, el escenario de la más extraña visión que contempló en sus 30 años como bombero. Los recuerdos lo han traído de regreso para buscar en los registros del Museo de las Brigadas de Bomberos. Recibimos una llamada a las 5 y 25 de la mañana. Y cuando llegamos al embarcadero, a los dos o tres minutos, se encontraba media docena de aseadores de las oficinas afuera de este edificio. Y señalaban el primer piso y dijeron que creían que había un incendio allí. Y en efecto, una vacilante llama azul salía de una ventana de un piso superior. Cuando subimos por la escalerilla hasta el primer piso, vimos un cuerpo, el cuerpo de un hombre que yacía sobre las escaleras y una llama azul que provenía de su estómago. Una incisión de 10 centímetros en su estómago y hacía un ruido como el de una pistola de soldadura. Y era una llama como de 20 centímetros de largo. Fue lo primero que vimos. Un hombre subió la manguera por la escalerilla y pusimos la manguera dentro del cuerpo del hombre. En realidad ardía de adentro hacia afuera. Fue lo más extraño que he visto en un incendio. Creo que por eso lo recuerdo tan vívidamente. Siempre podemos decir cómo se inicia un incendio. Pero este no. Me temo que no lo supimos. Y todavía no lo sabemos. La causa del incendio se desconoce todavía. La causa oficial de la muerte, según el forense, fue por inhalación de humo. Asfixia producida por la inhalación de humo. Yo tengo mis dudas acerca de eso. Creo que este es uno de esos misterios de combustión humana espontánea que nunca resolveremos. En el momento en que el fuego se inicia, la evidencia es destruida. Los bomberos están acostumbrados a que las cosas se enciendan espontáneamente. Por ejemplo, las placas de heno pueden generar suficiente calor por la fermentación para incendiarse solas. Y hasta supe de un caso en Gran Bretaña de una lavandería que quedó arrasada después de que una pila de ropa muy sucia se incendió por sí sola. Pero que las personas ardan por combustión espontánea es otro asunto. En siglos anteriores, ese viejo chivo expiatorio, el alcohol, era culpado por los investigadores y también por los novelistas populares. La idea de la combustión humana espontánea fascinó a los victorianos. En la casa deshabitada, Charles Dickens decidió deshacerse así de un personaje problemático. La creencia popular ligó este fenómeno a la bebida excesiva. Y reportes muy serios advertían a los ebrios que corrían el riesgo de la combustión espontánea. La investigación seria era escasa. Un sobrio reporte del doctor Mackenzie Wood en Aberdeen, Escocia, no pudo explicar cómo se encontró a un soldado consumido por las llamas en un granero, mientras que a pocos centímetros de distancia había heno intocado por el fuego. Los reportes sensacionalistas continuaron durante el siglo XX, mientras la ciencia buscaba una respuesta. Hoy, el doctor Sivalo Ganathan cree saber por qué el entorno donde se encuentran las víctimas no arde como sus cuerpos. En este sencillo experimento ha enrollado un pedazo de tela con un poco de cerdo crudo adentro. El cerdo simula al cuerpo humano y la tela a sus ropas. Cuando la grasa se derrite, empapa la tela y ésta continuará ardiendo como una vela, excepto en este caso que la mecha está en el exterior de la grasa en vez del centro. Los cuerpos se encuentran quemados y casi reducidos a cenizas, pero muy pocas quemaduras en el entorno y quizás quede sin arder un segmento de la pierna con una línea muy demarcada. Queremos saber por qué el resto del entorno no ardió. Queremos saber por qué aconteció este incendio progresivo. Y esto le da un buen modelo de trabajo de cómo todo el proceso se desarrolló. La lentitud del proceso, la ausencia de violencia en las llamas, nos prueba que ésta es una explicación bastante factible para este fenómeno. creo que descubriremos que cuando un cuerpo arde en esta situación es sólo la grasa derretida la que arde y que probablemente esa grasa derretida continuará ardiendo al mismo nivel y que las llamas no están saltando por todas partes. está bien localizada en unos cuantos centímetros alrededor del cuerpo. Es lo que sucedió. No creo que haya nada milagroso en ello. Creo que es perfectamente lógico y explicable. este experimento demuestra que es posible después de todo. No he hecho un cuerpo completo pero este es el principio por el cual ocurre este fenómeno. A continuación, un día que este cirujano nunca olvidará. Un paciente explotó en medio de una operación. Eso es un suceso bastante aterrador.